Bueno, en primer lugar, quiero agradecer estar hoy aquí, ya ha salido, ya sabéis que soy geólogo. Por fortuna, mi colega Xavier Roca es arqueólogo, con lo cual la cosa queda un poco compensada. Bueno, yo voy a ir un poco rápido, más que nada, porque se acerca la hora del café y la atención decrece exponencialmente. Lo que presento aquí es fundamentalmente un trabajo que realizamos, Xavier Roca y yo, hace ya bastante tiempo, unos 15 años, sería el año 2000. Nos planteamos resolver una incógnita, una de esas extrañas incógnitas, misterios, un poco esotérico de la zona de la Empurda, que es la existencia de un lugar tanto extraño con una especie de hoyos gigantescos conocidos como los Clots de San Julián. Clots en catalán es un hoyo. Se sabía desde hace unos 50 años de algunos trabajos arqueológicos que probablemente algunos elementos de las ciudades ibéricas y Ullastret y de la ciudad grecorromana de Empurias procedían de esta zona, se había dicho. También se había dicho que eran cráteres producidos por el impacto de meteoritos y dolinas y otras historias. Ante ese posible potencial arqueológico, pues nos planteamos simplemente hacer un estudio. No teníamos ningún tipo de financiación, básicamente nos dedicábamos a estudiar esta zona los fines de semana, como suele pasar muchas veces. Y, por cierto, este individuo de aquí es el colega arqueólogo de Chávez Rocas. Y los resultados se publicaron en 2002 y quedaron ya, digamos, abandonados, enterrados, hasta el momento de que me invitaron a presentar estos resultados de nuevo. Los he tenido que desempolvar y rescatar de varios sedimentos acumulados encima. ¿Qué hicimos en ese momento? Evidentemente, la primera cuestión era caracterizar petrológicamente estos materiales, los materiales que se explotaban en estas canteras antiguas. Identificar las canteras, no existía ningún tipo de planimetría, no se sabía si había más, si solo había estas, cuántas había, no se sabía absolutamente nada en este sentido. Identificamos las canteras, cartografiamos, hicimos las plantas, luego os explicaré cómo. Abordamos, como pudimos, el tipo de canteras, llegamos a caracterizar o calcular a grosso modo el volumen extraído de material e intentamos aportar datos sobre la cronología. Intentamos sacar las comillas de antiguas. Y eso lo hicimos fundamentalmente a partir del uso de esta roca, a partir de un estudio de de los yacimientos arqueológicos cercanos y ver esta roca en qué contextos arqueológicos aparece y para qué se usa. Y a partir de eso llegamos también a algunas conclusiones en cuanto a la difusión territorial de esos materiales. Un poco el tema nos sobrepasó, hay que decir. Bueno, la caracterización petrológica, esa es la parte fácil, desde mi punto de vista, claro. Se trata de una... Los materiales que afloran en estas canteras del Sklotz son unos materiales muy característicos desde el punto de vista geológico, muy peculiares, muy distintos al resto de unidades sedimentarias. Son unas areniscas, son areniscas arcósicas que corresponden a unos sedimentos de leoceno, unos 250 metros de espesor, muy diferentes en cuanto a la estratigrafía y en cuanto a sus características con respecto al resto de unidades de materiales sedimentarias de leoceno y de areniscas en general de la zona. La primera peculiaridad es que aparecen en bancos masivos de escala decamétrica, lo cual favorece la explotación de un material homogéneo, del que puedes extraer bloques de las dimensiones prácticamente que quieras. Segundo lugar, son unos materiales de grano grueso, unas areniscas de grano gruesa muy grueso, en la zona esta de los Klotz hay niveles de conglomerados incluso, prácticamente no tienen matriz, es muy escasa, no tienen fósiles, ahí en algunos lugares hay algo de bioturbación, pero no hay bioclastos en absoluto, prácticamente no hay carbonato, esa es una diferencia muy importante respecto al resto de unidades de areniscas del entorno cercano. La composición, pues, cuarzo, feldespato, más o menos mitad y mitad, 50-50%, aproximadamente, más algunos elementos de roca, lidita, una siléxita negra, pueden tener algo de esquisto, elementos minoritarios, y una característica que permite diferenciar a simple vista, con lo cual nos ahorramos con el tema de las láminas delgadas y demás, es que tienen glauconita. Y la glauconita llega en algunos niveles al 30% de la muestra, con lo cual la muestra, cuando la ves, estás identificando esa roca rápidamente, porque es de color verde, cuando se altera, da óxidos de hierro. Pero ya el aspecto de Bisu, simplemente viendo esta imagen, permite identificar esta roca con respecto a cualquier otra arenisca de ese entorno geográfico. Desde un punto de vista, digamos, del uso, es evidente que tenemos un material de elevada porosidad y permeabilidad. Porosidad es un material que no tiene matriz, grano grueso, muy poroso, muy ligero, tiene una densidad relativamente bajo para este tipo de materiales, por tanto, el transporte es relativamente sencillo, homogéneo, no tiene un sistema de discontinuidades, o sea, no hay un sistema de fracturación en esta zona excesivo, lo cual facilita tener bloques grandes. En otros, después hablaré de otras canteras en materiales donde sí hay sistemas de discontinuidades, muy fácil de trabajar. Y lo he puesto en rojo, tiene una pega que se altera muy fácilmente, pero eso puede ser una pega desde nuestro punto de vista en cuanto a la conservación de esos materiales y elementos arquitectónicos, pero en ese momento que explotaba, pues explotaba el material sin meteorizar. Pero puede ser una pega para su conservación, pero es una ventaja porque también aporta algunos datos en cuanto a su área de procedencia, como intentaré explicar a continuación. Bueno, más tarde. Bien, la extensión geográfica, los afloramientos están bastante bien, son bastante bien conocidos, los vemos desde el noroeste de Girona hasta prácticamente la costa. Continúan más al oeste, pero nuestra zona, digamos, en su marco de estudio en ese momento se ceñía propiamente a la zona esta bajón purdanesa, con lo cual lo que pasaba más al oeste en ese momento nos interesaba demasiado. Lo primero que hicimos fue, una vez caracterizados los materiales, intentar identificar otras canteras en este entorno geográfico que explotaran esta misma formación. Había bastante trabajo previo, sobre todo de historiadores, en los que hablaban de canteras también antiguas, entre comitas, cerca, en la caña de Entorró, en la misma villa medieval de Peretallada, en la zona del Quermañ, y también había datos arqueológicos de canteras de época romana, en este caso ya esa antiguas se había llegado a final un poco, canteras de época romana en el noroeste de Girona, en estos mismos materiales, en la zona de Domeñ, y llegamos a localizar algunas canteras nuevas que no se conocían, también antiguas, un poco más al norte, en la zona de la Sórrica. Bueno, vamos a ver un poco la zona esta de los Colches de San Julián. Es un bosque, un bosque en una pequeña colina, pues la de la escala no es una extensión demasiado grande, es un bosque espeso, impenetrable, algo parecido a la selva tropical, pero en plan mediterráneo, un lugar bastante desagradable de trabajar cuando sales de los caminos, y no había absolutamente nada, o sea, no se sabía ni cuántos hoyos había aquí, cuántas canteras, ni cómo estaban colocadas, ni nada. Ya se intuyen, por suerte hoy en día tenemos bastante imágenes buenas y se intuyen por aquí los agujeritos, pues en ese momento el primer problema grave que tuvimos fue realizar la cartografía. Para la cartografía nos valimos de tres instrumentos fundamentales, la brújula, la cinta métrica y el machete. No teníamos otra cosa. Así. Y ya se ve, este fue el resultado de nuestra planimetría, he omitido algunos detalles, ya se ve que el que hizo la planimetría, pues bueno, lo hizo como pudo y por ejemplo se ve aquí uno de estos hoyos que no acaba de coincidir del todo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo, la verdad es que después de publicar esto esperaba que alguien cogiera el relieve y, bueno, viniera aquí e hiciera una planimetría, pero no pasa, pues es bastante de la venta. Bueno, esta línea roja es el camino de acceso, el camino de acceso y salida a estas canteras que conecta con una vía romana secundaria, el camino de Ampurias, se ve perfectamente bien, por ejemplo, en las fotos aéreas de los vuelos del 1947-1956, se ve perfecto, perfectamente. En esa época no había tanta vegetación. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Son hoyos, son canteras bastante profundas, tienen diámetros que llegan a los 30 metros, de diámetro mayor, alturas de hasta 12 metros, están parcialmente relianas, con lo cual no sabemos exactamente la profundidad que tienen. En algunos sitios los frentes están extraplomados. Casi en algún sitio parece que sea una excavación semisubterránea. Los rellenos estos son el propio derrubio de las canteras que van rellenando los huecos a partir de la propia escorrentía. En ese momento no llegamos a cortografiar la enorme cantidad de derrubios de la explotación, porque no hay otra cosa en esta zona. Todo lo alrededor de las canteras son derrubios de explotación. Y hay una serie de pasillos de entrada a salida en muchos de estos huecos, incluso conectando unos y otros. Las marcas de extracción son bastante evidentes. No paso imágenes de detalle, pero tampoco llegamos a estudiarlos demasiado. Bueno, este es el sector de los cortes de San Julio. En los alrededores hay otros indicios, otras explotaciones parecidas. Hay una serie de marcas que en algún momento habíamos planteado si eran extracción de molinos. Puede que sea extracción de algún, incluso de columnas, de fuestes de columnas. Hay unas canteras muy parecidas a las de los clots aquí en este otro bosque. Este sí que es absolutamente impenetrable. Es una cosa, bueno, no se puede explicar con palabras. Os podría enseñar las cicatrices que conservo de la cartografía de esa época. Veis aquí unos frentes con las marcas de talla y lo típico, hay un agujero ahí al lado de un campo que se rellena de escombros. Muchos de estas canteras están rellenas o parcialmente rellenas de escombros, de construcción, de, bueno, lavadoras, lo que queráis. Al norte, la montaña del Turró, hay otro conjunto de explotaciones también con lo que parece podrían ser explotaciones de molas o de columnas, hoyos de características similares y aquí ya hay un frente de explotación lineal bastante interesante en el que se ven muy bien las marcas de extracción que tienen alturas de 6-7 metros. Si en la zona de los coches hay vegetación, aquí ya es el sumo absoluto, es una zona absolutamente impenetrable. No hay manera en muchos casos de acceder si no es a base de machete y ya motosierra al frente de explotación. Es bastante complicado de trabajar en esta zona. Bueno, la volumetría. Claro, no sabemos qué profundidad tienen. A partir de la superficie y la profundidad visible en la zona de los clots calculábamos alrededor de 25.000 metros cúbicos, suponiendo 3-4 metros más en algún caso de relleno, pues estaríamos alrededor de 35.000. En la zona de la montaña del Torro, pues los volúmenes son algo inferiores. Nos vamos al noroeste, al noreste de la ciudad de Girona. Aquí hay un conjunto de canteras. Algunas de características similares también son hoyos no tan profundos. Las de Domén, que eran ya... Por cierto, aquí hay que decir que las panimetrías las hicimos en su época, pero no les vamos a publicarlas. O sea, prácticamente están inéditas, aparte de la tesis de Ana, que trabajó también en parte y localizó algunas de esas canteras y publicó las plantas. Son prácticamente inéditas. En esta zona, los volúmenes de extracción son bastante menores, comparando con los que teníamos antes. Y de aquí se ha dicho de las canteras, de una de las canteras de Domén, que suministró los bloques de la muralla de Gerunda, de finales del siglo III y primeros años del siglo IV antes de Cristo. Perdón, después de Cristo, no antes. Se ven un cierto grado de alteración en los bloques. Se ven un cierto grado de alteración posterior, los bordes redondeados, pero con todo, cuando ves estos bloques, tampoco están muy alterados. Luego os explicaré el porqué de este matiz. Bueno, teníamos más o menos la edad conocida en las canteras de Girona, pero no sabíamos dónde poner, dónde acotar la cronología en estas canteras, digamos, más ampurdanesas. Pues nada, nos dedicamos a pasear unos cuantos fines de semana, de la mano de mi colega Xavier Rocas, los yacimientos arqueológicos de la comarca. Simplemente, inspección visual de los elementos y ver aquellas rocas que correspondían por sus características petrológicas evidentes, en algún caso con la ayuda de una lupa, pues con los materiales que teníamos aquí. Aquí, en una cronología ibérica, siglo IV a III antes de Cristo, aparecen estos materiales en la mayoría de los poblados ibéricos de la zona. Por ejemplo, pongo este porque está al lado de mi pueblo, entonces pongo este por aquello de la cercanía. En San Sebastián, en el poblado de San Sebastián, estos elementos se utilizaron en este umbral de una puerta. O sea, no para construir las paredes, que para eso ya tenían piedras más que suficientes, sino para este elemento que requería una talla un poco especial. En Castell, en el poblado de Berco de Castell, vemos esta filada de bloques de un templo construido específicamente con esta arenisca. Y la cisterna, que está justo debajo, los bloques de la cisterna construidos con esta litología. Y hago notar, cuesta un poco de ver, que hay un bloque, creo que es este, que está construido con conglomerados. Y estos conglomerados, la única cantera que suministra conglomerados y esas características, es la que estaba parcialmente de rellena de escombros. O sea, que permite incluso afinar un poco de qué cantera procede de estos materiales. En Ullastret, en las dos ciudades de Ullastret, aparecen estos materiales también en este contexto cronológico. Por ejemplo, las cisternas de Ullastret están construidas con estos materiales. Los templos de Puig de San Andreu están construidos con estos materiales, pero las ciladas superiores, las inferiores, que se ven notablemente menos alteradas, están construidas con las areniscas locales, que son más ricas en carbonato, se alteran menos. Es el grado de alteración distinto. En estos momentos, nos hemos planteado trabajar con algunos elementos de decoración de estos templos, que están construidos también con estas mismas areniscas de los plots y con algunos elementos que probablemente sean algo anteriores, incluso siglo V a.C., con lo cual va bajando un poco la cronología del uso de estos materiales. En la payápolis de Ampurias hay unos elementos que se atribuyen también a esta cronología, siglo IV a.C., que son elementos reutilizados y encastados en la iglesia románica, unos elementos decorados, que están precisamente hechos de esta arenisca. El resto de elementos no, pero estos elementos decorados, pues sí. Confío que realmente sea esa la cronología adecuada, aunque a veces estos elementos tienen una cierta problemática en cuanto a su datación. También es significativo dónde no están estos elementos, o sea, dónde no están utilizados estos materiales. En los poblados ibéricos al sur no hay, estos los hemos estudiado bastante a fondo. No los hay en los poblados ibéricos, en esa cronología, situados al oeste, aunque están muy cerca de afloramiento de estos materiales y aparecen en contextos cronológicos posteriores, pero no en esa cronología. No aparecen, por ejemplo, en el yacimiento de Masepontos, que es uno que conozco bastante bien, no aparecen en niveles antiguos en Rosas. No sabemos si aparecen en el poblado ibérico de Masepontos, simplemente porque no hemos podido estudiarlo en detalle. Por lo tanto, hay una cierta, digamos, territorialidad alrededor de estos elementos. En un contexto algo posterior, siglo II, siglo I a.C., ya aparecen en el yacimiento ibérico de San Julia de Ramis, en esa cronología, y en la Neápolis y en Empurias ya en gran cantidad. Este bloque es un bloque de sustentación de una columna de una casa de San Julia de Ramis. Es muy interesante porque está hecho justamente con esta litología, con estas aniniscas, y se ve el grado de alteración notable que tiene este bloque. Después os pasaré una foto de los bloques de época romana y veréis que no tienen nada que ver en contra del grado de alteración. Y en la Neápolis de Empurias, ahí ya vamos. Cuando llegamos a Empurias y empezamos a ver las piedras, casi nos da un suponcio. Llegamos a tener con cronologías de este siglo II, siglo I a.C., templos enteros, el templo de Serapis construido íntegramente con esta litología, no hay otra. Está construido todas las columnas, bases de columnas, capiteles, escaleras, todos los bloques son exclusivamente de estos materiales. Aparecen también en casas y demás, pero digamos, utilización como material específico para un templo es bastante interesante. Avanzamos un poquito, nos vamos ya a una época, digamos, en contexto más romano. La cosa ya se dispara. Todas las vilas romanas de los alrededores de las canteras tienen elementos construidos con estas aniniscas. Sobre todo, pues, umbrales de puertas, bases de columnas, elementos que requieren un cierto trabajo. En los alrededores de Empurias, en la misma Empurias, después veremos algunas fotos también, se utilizan en gran cantidad, y ya aparecen en las vilas romanas y en la propia Gerunda, y en este caso podríamos empezar a pensar que se llegaron a explotar ya estas aniniscas en esta zona más cercana de Gerunda. En Empurias, pues, por poner algunos ejemplos, columnas, bases de columnas, capiteles en las casas romanas, los peristilos, los atrios, elementos como estos bloques en el anfiteatro romano, los templos, bases de columnas, capiteles, altares, se han construido sistemáticamente con esta litología. Estas piezas de las columnas del criptopórtico, estos medios dados, prácticamente un 90% son de esta litología. Hay algunos que no, pero mayoritariamente sí. Y las columnas, un poco es la imagen, digamos, típica de Empurias, la columna esta del cardo máximo, pues, toda la columna está construida justamente con estos materiales. Y en este caso, mirándome la columna con cierto cariño, pues, se ven estas facies algo más conglomeráticas, que denotan, luego hablaré de esto, un poco en qué cantera o de qué centro de explotación procede. No acaba ahí el meollo del asunto. Estuvimos en Rosas. Aparecen elementos reutilizados, pero en época ya medieval. No sabemos si son de cronología romana o no. Es posible. Pero los encontramos bastante al sur, en las termas romanas de Caldas de Malabella, siglo I después de Cristo, estos bloques de aquí, concretamente, y este de aquí. ¿Dónde aparecen? Y, vamos, es aquello que no se plantea si los romanos estaban un poco locos, porque en esta zona hay unos fantásticos materiales de construcción que son, los que se ven aquí, unos conglomerados y areniscas también de color verde, locales, que ahora recientemente hemos localizado las canteras de su procedencia, pero, sin embargo, aún teniendo esos materiales perfectamente adecuados para este uso, pues, utilizaron estos bloques que venían a cierta distancia. Y, ya más sorprendente, son los bloques de la base del monumento de Pompeyo, que están construidos con estos mismos materiales. Con lo cual, tenemos ahí una dispersión importante que se explica, evidentemente, por la red de caminos, sobre todo en época romana. Alrededor de estos caminos se han encontrado miliarios. Los miliarios, por lo menos los que yo he podido estudiar, están hechos justamente también con estos mismos materiales. Con lo cual, pues, denota una cierta relación entre esta litología y la propia vida romana. La dispersión de los coltes de San Julián es evidente hacia el sur, siguiendo los caminos secundarios hasta estas vilas. Vilas romanas situadas más al sur no tienen elementos, solo no los hemos visto. Hacia el norte, por el antiguo camino de Ampurias, hasta la misma Ampurias, probablemente una dispersión hacia el norte, puede incluso que hacia el oeste, por lo menos en época ibérica, seguro. Y de las canteras, digamos, del centro de producción más cercano a Gerunda, probablemente una dispersión norte-sur, y no es excluible en este momento, hace falta acabar de afinar un poco la procedencia de los bloques, podría ser también la zona norte. Pero, vamos, una dispersión importante, estamos hablando 50-60 kilómetros. En Coel de Pan y Sass también hay que decir que para construir esos bloques se podrían haber valido tranquilamente de los granitos que están a 200 metros de distancia, pero se empeñaron en eso. Bueno, a posteriori, algo posterior, ya en un contexto siglo III, siglo IV, hay un cambio en el tipo de uso de los materiales. Aparecen, lo decía antes, en la muralla romana de Gerunda, finales del III, principios del IV, ya aparece como elemento defensivo, antes no ha aparecido nunca como elemento defensivo, no se ha utilizado para nada en las murallas, como muchos son elementos reutilizados, pero nunca específicamente. En Castellum Fractum, San Julia de Rames, en cronología siglo IV hasta VIII después de Cristo, vemos estos bloques, idénticos a los de la muralla romana de Gerunda, no se han utilizado antes en las murallas, hay cuatro niveles de murallas, no se han utilizado antes en las murallas, y veíamos antes ese bloque de época ibérica tan meteorizado, este no está prácticamente nada meteorizado. Y aparecen también en San Martín de Ampurias una muralla tardorromana que tiene exactamente el mismo tipo de materiales y con un grado de meteorización parecido. ¿El por qué de este grado de menor meteorización? Hay una diferencia muy sutil en cuanto a los materiales que salen de las cantidades, esta zona de los cortes de San Julia, con respecto a las de Girona. Las del entorno de Gerunda tienen más carbonato, algo más de carbonato, y tienen un tamaño de grano algo más pequeño y nunca tienen niveles de conglomerados. Eso hace que sean materiales menos susceptibles a la meteorización. Asumiendo que eso se pueda corroborar, evidentemente, con estudios petrográficos más de detalle, pues tendríamos aquí unos elementos arquitectónicos ligados a murallas que probablemente proceden de esta zona, y sin embargo los elementos a los que veíamos anteriormente proceden de esta otra. Pero eso es una cosa que habrá que afinar. Bueno, si alguien se anima a estudiarlo en detalle, le cedo la batuta. Bueno, en contextos ya cronológicos posteriores se sigue utilizando, no en la zona de Girona, pero sí en la zona de los cortes de San Julia, ya en los sarcófagos del siglo IX y X, en los mismos edificios románicos de la zona, se utilizan profusamente, y en ese momento entran en explotación otras canteras, las del Quermán y las de Peretallada. Las canteras de Quermán en su día las dejamos un poco de lado, las hemos estudiado hace nada, acabamos de publicar los resultados. Hay diversas moleras, básicamente, en esta montaña, frente a esa extracción de moleras, por ahí más o menos perdidos, canteras recientes que tienen actividad hasta prácticamente hace 20 años y localizamos algunas de estas molas ahí encastadas en la Villa Medieval de Pals y hay una característica petrológica que permite diferenciar estos materiales de los otros. La resta de formación es que aquí la parte de la cementación es por cílice, hay algunos fenómenos hidrotermales aquí que permite identificar muy bien estos materiales. Y acabo ya con esto, nos vamos a tomar un café. En la zona de Peretallada hay unas canteras magníficas que no se han estudiado nunca, nadie las ha estudiado, unas canteras magníficas en el propio foso, el foso que bordea la ciudad, la Villa Medieval, pues tiene unas canteras magníficas que suministran los materiales para la muralla y para el resto de construcciones de esta zona. Y Peretallada, pues como su nombre antiguo indica, viene de pedra tallada, o sea, piedra cortada, que es un poco la reminiscencia de estos materiales que se utilizaron, pues como veis es una cronología muy amplia. Y si alguien tiene ganas de trabajar, yo ya estoy para jubilarme de esto, este es un poco el aspecto de un magnífico frente de explotación en la zona del Puisturro. Si alguien tiene ganas...